En cuestión de horas, el incendio King destruyó por completo la vivienda de Max Bayarena, una casa que había sido edificada en un terreno propiedad de su familia por generaciones. Todos sus recuerdos ahora solo cenizas. Max dice que un pariente le llamó para decirle que el incendio estaba detrás de su casa y mientras estaba afuera vio humo y el cielo se puso rojo y en solo minutos su casa estaba envuelta en llamas. El incendio que destruyó a la casa de Bayarena ha sido denominado el incendio King y ha quemado más de 10,000 acres de terreno. Bayarena dice que también se quemaron varias cocheras y tristemente murieron varios gatos. Ahora solo le queda la tarea de tratar de salir adelante. Perdí todo, perdí todo, mi ropa, mi casa, mis retratos, retratos de mis abuelitos, fotos de mis abuelitos, de mis tías, mis tarabuelos, mis antetarabuelos, verdad, todos en presiones. Diferentes agencias locales y estatales han recurrido a luchar contra varios incendios en el área. Hasta el momento la causa del incendio se desconoce. En Encino, Javier Guerra, Telemundo Corpus Christi.